Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. El presupuesto propuesto para el año fiscal 2024 está aquí y esta es la última semana para participar en una de las reuniones del presupuesto comunitario. Inscríbese para el 21 de agosto en Jordan High School o para una reunión de Zoom el 24 de agosto. La presentación completa se puede encontrar en el sitio de la ciudad. Ha sido un verano muy caloroso en Long Beach y la ciudad está buscando su ayuda para ayudar a nuestra población sin lugar a mantenerse hidratada. Las organizaciones comunitarias pueden inscribirse para repartir agua en botella en sus ubicaciones de servicio exigentes. Para obtener más información y completar una forma, visite el Departamento de Salud. Visite el Brewitt Neighborhood Library para la celebración de su 75 aniversario el 26 de agosto. Habrá música, pintura de caras e incluso una venta de libros de 75 centavos. Venga a divertirse en familia y en comunidad. Visite la biblioteca pública para más detalles. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!